Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí MOVAJ transmitiendo para Gamework y para la locura de Sargeras. Estamos en el multiservidor de minecraft, he empezado con un nuevo jugador, si os fijáis no tengo nada y bueno, no tengo el Too Many Idems pero no está instalado porque no estoy peor ahora mismo. Esto va a ser una serie, seguramente una miniserie para todos vosotros, todos los usuarios, los que nos visitéis, etc. Vamos simplemente a hacer una serie en nuestro servidor utilizando todos los plugins, o al menos la gran mayoría, para que vayáis viendo cómo funcionan. Voy a subir este capítulo que va a ser 15-20 minutos, que va a ser el primero. Espero que tanto en Youtube como en el website, en la página web, me pongáis si queréis que construya algo en concreto, si queréis que revise algo, etc. Antes de nada, para empezar, yo me voy a ir aquí, mundo survival, no, aquí, aquí. Me voy a ir a la clock tower porque como acabo de empezar tengo 50 moneditas. Me voy a ir aquí a comprar, a comprar, a comprar. Esto es Jardinería, que es Scythe. Vale. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Y ya no tengo más dinero. Exactamente. Bueno, compré un poquito de semillitas, en este caso de melón. Pero bueno, la podéis comprar de lo que queráis. Y me voy a ir al spawn point. Y de aquí me voy a ir al survival, que esto era aquí. ¿Dónde nos vamos? Al centro, al oeste, al este, al sur... Yo que sé, no me acuerdo cómo está el mapa. A ver este, sur, oeste... No, ¿vamos al oeste? Venga, vámonos al oeste. Y llegamos aquí. Ah, la playita, jungla, arena... Vámonos para atrás. Vamos a conseguir... Joder, también, si os habéis fijado, he llegado cuando se está haciendo de noche. Que esto se hizo, ¿eh? ¿Me cago en ahí? ¿Me cago en? Aquí, ya está, ya está aquí. Aquí, mmm, rico. Madera, también madera. Oh, luego lo he conseguido. Bueno, como veis, he empezado desde cero con el Minecraft. Bueno, lo primero, en mi opinión, es conseguir algo de comida. Yo he cogido la silla de melón. Mucha gente cogerá la silla para hacer pan. Pero en fin, lo básico es encontrar comida y madera. Es el Minecraft de toda la vida. Y he cogido comida, más que nada, porque así me despreocupo un poco al principio de buscar animales y semejante. Pues yo soy muy de pirarme. Vamos a ver. Vamos a hacer ya cositas. Porque si no, me voy a tirar medio año. Esto aquí. Esto aquí. Lo vamos a poner aquí. Y nos hacemos... He oído algo. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Me voy a hacer dos. Vale. ¿Qué he oído yo por aquí? No habré sido yo, ¿no? A lo mejor me he oído a mí mismo. He, 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 he. Bueno, lo he dicho. Este árbol es bastante grande. Dame madera. Dame madera. Dame madera. Oye, esto está en setzone. Vamos, no me jodas. Bueno, en fin. Creo que tengo... Para alargarme de aquí me puede ya. Así que esto se hizo. Vamos de aquí. Ya está. Ese es el que había. Madera, madera. Bueno, como os decía, voy a buscar una... No sé, no sé si hacer la casa hacia abajo o hacia arriba. Yo tengo costumbre hacerla de hacia abajo. En plan, protegido. Pero sé que a muchos no os gusta. Supongo que para gustos colores. Hmm, ahí hay una islita. Voy a la islita. Vamos a coger esto para hacer cristales luego. Mira, una abeja. Si hay una abeja, matad la abeja. Ahí. Ovejita. Bueno. Experiencia lana. Bueno, por aquí estáis viendo que aparecen zombies. Y este es un semi-desierto. Que en una isla tampoco me apetece hacerlo. Creo yo. Mira, ahí hay un bosque nevado. Vamos al bosque nevado. Ya os digo, cuando veáis el capítulo este. Va a ser, ya os digo, bastante cortito. Poned pues en Youtube, en la comunidad o donde queráis. Pues lo que creáis que tengo que hacer. Lo que quiero hacer. Cualquier sugerencia. Si queréis alguna construcción en especial. Que utilice algún plugin del servidor. Que son unos cuantos. Pues así ya nos sirve la serie de una especie de mini tutorial. Tendría que haberme hecho una espada. Una vaca al fondo. Vale. Claro, como no. Tendré que salir. No, porque no. Mueve y muer. Que falta el esqueleto ese. Que me va a dar por saco, lo estoy viendo además. Oh, encima hay dos. No me enfrento a los esqueletos Porque seguro que muero Así que vámonos Vámonos de aquí Pero bueno, ya sabemos que por aquí aparecen Así que tampoco está mal Hacérsela aquí La casa Tampoco quiero empezar a despejar árboles Sin parar Vamos a ver Oh, mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, los que estéis mirando el vídeo No habéis entrado a nuestro servidor Os llevéis pocos días El hecho de que no haya nadie Es porque son las 7 de la mañana Entonces A ciertas horas Como comprenderéis Hay poquita gente Venga, hombre Uy, que lento estoy Voy a hacérmelo aquí mismo La construcción Pues mira, si me lo voy a hacer aquí Claro, cómo no Claro, cómo no Aquí nos vamos a hacer Lo que es de madera Y nos vamos a hacer Dos palitas más Porque quiero terminar Vamos a hacer esto Uno más Bueno, pues a partir de aquí Hoy va Hoy va Bueno, estoy fino yo ahí Vale, como os decía Vamos a poner aquí La base principal Vamos a cerrarlo aquí ¿Veis cómo estoy tonto? Estoy tonto Estoy tonto Oh, qué fastidio Tengo que reinarla con esto Bueno, luego lo pondré bonito Ahora lo que importa es Protegerse Y dejar de hacerle su normal Poniendo bloques donde no corresponden También Claro está Y no sé si salir hacia allí No, salgo aquí Aquí Y de momento Para que Por si acaso aparecen Arañas Lo vamos a hacer así Vale Bueno Vamos a Comida Vale, pues vamos a empezar El plugin Factions O como lo queráis llamar Podéis poner Barra F Siempre los comandos Y poner ayuda Para que os vaya dando Las instrucciones La ayuda Son 10 hojas Así que tenéis bastante Si no recuerdo mal Para crear Era F Create Sí Me los pone F Create Y Faction Tag Pues vamos a llamarla ¿Cómo la llamamos? Serie original Serie original Venga va Uy 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 F Create MC No Original MC Vale Vamos a añadirle una descripción Barra Fdesk Eh Facción Es Facción De series De series MC Ya está Y vamos a Clamear Este terreno Sobre el que estoy Cubre toda la casa Creo yo A ver Nos vamos de borde a borde Bueno en este caso Tendríamos que comprobarlo Por fuera Bordeamos la casa así andando Mira ves aquí Vale Esto es facción Y esto no es facción Con lo cual Realmente Vale Vale justo aquí está el corte Para allí Se cortará Por aquí A ver A ver Aquí se corta Vale Pues voy a clamear el cubo de al lado Por si acaso Este de aquí que es Wilderness Lo veis en el chat Pues lo clamea también Y esto llega hasta Hasta aquí Vale De sobra De sobra Bueno Lo protejo así Porque de momento No tengo nada más Y bueno El techo realmente Habría que taparlo todo Porque como se suban Se tiran por el boquete Que deje Y me encuentro aquí Pues un esqueleto Lo que sea Se está haciendo Un poquito oscuro Si os fijáis Yo No, no, no Necesito un poco más de madera Y bueno Ya voy a ir despejando Esto de aquí Voy a hacer mi cama Y bueno Lo vamos a dejar ahí Pues ya se hace de noche Y para que veáis Pues nada No sé si llevamos 10 minutos O algo semejante Nos hemos hecho un primer refugio Muy cutre todavía Lógicamente Pero bueno Un primer refugio Las primeras herramientas Hemos encontrado vacas Ovejas Etcétera Hemos creado Nuestra primera facción Hemos protegido el terreno Y la construcción Que hay en ella Y bueno Hemos conseguido además Esta extra de comida Los sis Las cañas de azúcar Un poco de piel En fin Yo creo que Que para 10 minutos de juego Lo que ahora En la cama Que se hacía así No me acuerdo Hace tanto que no No me hago en la cama Sí Pues he hecho una cama Puesta aquí Vamos a ponernoslo aquí En el centro Un poquito Vamos a comer un poco Simplemente una de estas Bueno Vamos a comer Bueno es que si lo gasto Como carne potrida No Si lo gasto Luego no puedo hacer No Es que es mejor cocinarla Me refiero Bueno pues lo he dicho Lo dejo aquí Me voy a echar a dormir Y lo corto aquí Y al siguiente día Pues continuaremos Nada más me despierte Vamos lo de Dejaré el guardado de juego aquí Y Empezaremos a salir A buscar más madera Y más comida Y a ir para abajo A menos repito Que bueno Que me digáis Si queréis que haga algo en concreto Si Modifico algo de lo que hay aquí Etcétera Etcétera Y sobre todo ya sabéis Like y subscribe Al canal de youtube Y favoritos Y todo lo que podáis hacer Si queréis Para que Pues más gente nos vea Más gente nos conozca Y más gente juega al servidor Bye 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 bye